¡Nadie te quiere aquí, amigo! Bueno, pues no estoy de acuerdo. Creo que todos me quieren. ¡No, no es cierto! ¡No nos gusta tu comida! ¡Tus idiotas noches de bolos! ¡Inestesía, no nos gusta cómo tocas el maldito bajo! Pues a Freddy le gusta cómo lo toco. ¿Qué le dijiste? Freddy, nos tocamos por dos horas ayer y... se quedó ahí quietecito. ¿En serio? Sí, y ahora, siempre que estés con él, estará pensando en mí.